Y ahora este miércoles va a estar con karaoke en tu pizza Impresionante, nuestra amiga Caro, gracias por estar siempre con nosotros Y bueno, vamos a seguir, seguimos, seguimos porque tenemos un programón Ya estamos llegando al final, ¿no? Al final del programa, lo tenemos a nuestra amiga Anaí Perfecto, qué genial La vamos a recibir con un fuerte aplauso, con nosotros, Anaí Hola Ani Hola Martín ¿Cómo estás? Bien Tanto tiempo Tanto tiempo, pasó mucho Queríamos, 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 no se daba, hoy se dio Se dio Y por doble, porque vino Ro, mi vida Nerviosa la noticia Qué raro Qué raro Nervio Ro Porque yo la escuchaba, abría esa voz ¿Sabés que le faltó cantar el tema de, cómo era el tema ese? Marilero de Luz, es robado de sueños Qué impresionante ¿Te acordás de ese tema? Te animás a cerrar cantando Qué lindo, no saben lo que... ¿Te acordás la letra? Mirá que si no te acordás No te acordás Bueno Ani, estamos hablando con Ani, estamos negociando cómo vamos a cerrar el programa Sí Bueno Ani, una alegría, volver de vuelta a cantar, qué lindo Estaba todo perdido, viste esto con esto de la... Había así un montón que no lo veíamos en los shows y todo, los karaoke y todo eso Bueno, vas a cantar un tema de... Sabroso Apá, mirá que lindo Sí, me encanta Bueno, vamos a decir el nombre, así es sorpresa para toda la gente que me está viendo Dale ¿Todo listo, señor director de sonido? ¿Todo listo? Perfecto Canta en busca de tus sueños, nuestra amiga Ani A ver las palmas Vamos Quizás yo estaba equivocada cuando te dejé partir Quizás que me encontraba ahogada en las mentiras y en mi sufrir Pero hoy me he dado cuenta que sin ti no sé vivir Que he perdido ya la cuenta de las noches sin dormir Y la única razón es que no te tengo cerca, amor Me hace falta ya tu olor y tu calor para vivir Voy a recuperar y todo el tiempo que perdí No voy a dejarte ir Volví por ti Porque te necesité Porque siempre te extrañé Volví por ti Porque nunca te olvidé Porque ahora regresé Para hacerte mí otra vez Recuerdo que contigo fui Todo lo que nunca he sido Desde que no estás conmigo Desde que no estás aquí Que tú eres el hombre perfecto Dios te ha hecho para mí La pieza del rompecabezas Que me hace ser feliz Y la única razón Es poder tenerte cerca, amor Me hace falta ya tu olor y tu calor Para vivir Voy a recuperar Todo el tiempo que perdí No voy a dejarte ir Volví por ti Porque te necesité Porque siempre te extrañé Volví por ti Porque nunca te olvidé Porque ahora regresé Y el tiempo no bastó Para olvidarte Para sacarte de mí Y lo único que hago Es recordarte Voy a salir a buscarte Para tenerte junto a mí Solo para mí Volví por ti Volví por ti Volví por ti Volví por ti Porque nunca te olvidé Porque siempre te extrañé Volví por ti Volví por ti Volví por ti Porque nunca te olvidé Porque ahora regresé Para hacerte mí otra vez ¡Eso! ¡La espalda! ¡Vamos, la espalda! Nuestra amiga Navidad Pumple de sueño Para hacerte mí otra vez ¡Eso! ¡Fuerte ese aplauso! ¡Qué lindo volver a escucharte! ¡Gracias, Martín! ¡Qué impresionante! ¡Qué voz que tiene! ¡Qué linda voz que tiene! La nena recontenta está ahí Y compartimos los mismos sentimientos Antes lo hacíamos con papá Que bueno, lamentablemente Ya no está hace un año y tres meses Y bueno, ahora seguimos nosotras Tuve el placer de conocerlo Lo hicimos amigos Sí, te adorabas Genio total Bueno Le mandamos un saludo Que no debe estar escuchando seguramente Bueno ¿Querés mandar saludos? Sí Un saludo para mis amigas Para mi familia Para toda la gente que me conoce Bien Y para toda la gente que me apoya en esto Perfecto Muchísimas gracias, Martín No, por favor, gracias a vos A vos y a todo el equipo, como siempre ¿Tenías algún chiste vos? No, soy mala con algún chiste No, soy mala con algún chiste No, soy mala con algún chiste No, sí, Dios